Alan, ¿qué tal el premio? El premio deseado que soñábamos cuando la última parada, una cerveza. ¿Qué tal? Saludos con las peliquinas. La cerveza de Belice. Perfecto, aquí con la gente del Rotario, que nos vino a dar el encuentro muy amablemente. Saludcita. Muy bueno, la rodada. Me jodió el calor realmente. Sí, durísimo. Pero ya estamos listos. ¿Qué temperatura estaremos? Unos 30 y más arriba, ¿no? Estuvo bueno. Por el pavimento se siente muy feo. Bastante fuerte. Pero ya estamos. Estamos en Orange Walk. Orange Walk. Orange Walk.